Buenos días, buenas tardes, buenas noches, le hablo el Chef Cory desde su casa de Palma de Mallorca con un nuevo video que te traigo para hoy hoy te voy a cocinar vamos a hacer una carne de cerdo en salsa, vale un estilo guisado, como un croas, más o menos de cerdo, vale aquí tenemos los ingredientes, vale, que vamos a utilizar ajo negro, cebolla, salsa de soja, aceite de olivo, mantequilla, apio, pimiento, cilantro, pimienta, comino, pimentón dulce, mostaza, sal, vino rosado, el que tengo y tomate frito y el cerdo, vale vamos a hacer hoy un cerdo en salsa, como un guisado, vale vamos a preparar un cerdito, que vamos a acompañarlo con un arroz con lenteja, un moro con lenteja vale ya lo estoy preparando bien y eso ya lo suelen hacer, ya tengo recetas en Youtube, en Instagram y Facebook ya está la receta, en mi página, en Facebook, vale, ahora vamos a agregar, vamos a poner un papel aquí vamos a agregar un toque de aceite de oliva, y vamos a sellar nuestra carne, vale vamos a sellar nuestra carne, vamos a sellarla, vale, vamos a poner nuestra carne para sellarla vamos a poner toda la carne, esto es una cabeza de lomo, vale, vamos a poner toda para sellarla aquí tenemos la carne sellándola solamente con un poco de aceite de oliva, vale y la dejamos sellada de todos lados, entonces la ponemos y la reservamos, vale ahora vamos a esperar a que se selle, como ven aquí ya tenemos nuestra carne, que está sellada, vale ahora vamos a seguir con el procedimiento de nuestra carne en salsa, es lo que es un estilo para el huevo, lo hace, vale, es el estilo de chef curry ahora echamos mantequilla, nos trae de mantequilla, es la misma para el de que hicimos la carne, vale adiós, cebolla, cebolla, y el ajo, en este caso queremos un ajo negro, vale, adiós Apio que voy a pimiento Y el ajo vamos a sofreírlo con la martingrilla Vamos a poner un chorro de aceite Aceite de olivo, aceite de mirasol Que estén en casa, en este caso estén usando aceite de olivo Vale, ahí lo tenemos Ahora lo tapamos, dejamos que se fría durante unos 5 minutos Vale, perfecto Vamos a ver como sigue nuestro sofrito Vale, vamos a ponerlo aquí Perfecto Ahora vamos a llegar a nuestra carne A esto le vamos a agregar El vino Vale El comino La pimienta La salsa de soja Vamos a ir moviendo Esto lo que voy a impregnando todo Perfecto No huele pero Delicio Delicio Esto lo vamos a acompañar como te dije Como agarrar con lentejas Con lentejas Eso ya lo saben Como lo preparo Vale Le vamos a echar la mostaza La mostaza Y ahora le vamos a poner el pimentón Dulce Un toque de cilantro Preservamos un poco Para más tarde Y vamos a esperar 5 minutos que se nos evapore El alcohol Vale Lo vamos a tapar Ahí, perfecto Que no el aguanto Vamos a taparlo Y esperaremos Un 5 minutos que se nos evapore El alcohol Que tenemos Como ve Nuestro broas Acabo de agregar El tomate El tomate frito Vale Agregar Y listo Ahí Le he echado Un toque de sal De más Luego lo revisamos Y así Quedan Nuestro Cerdo En salsa Vale Vamos a copiar Un arroz con lentejas Con un morito De lentejas Vale Luego Ya les enseñé Entonces todo el procedimiento Que Para hacer Nuestro Carne de cerdo Una cabeza de lomo Vale Troceada Troce Puedes hacer Con cualquier parte De cerdo Que tengas en casa Con ningún procedimiento De ningún ingrediente Te queda Rico 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 Un arroz Blanquito La roca Que tú quieras Un arroz blanco Con lentejas Con fejoles Como te vaya bien Vale Tendremos aquí Unos 25 minutos A 30 Y estará listo Nuestro Yo les enseñaré Antes de explotar Vale Como queda Vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenemos ya Ya está listo ¿Vale? Ya pasaron 30 minutos Míralo ¿Vale? Ahora lo vamos a retirar Y luego te enseño Míralo emplatado Como queda Míralo emplatado ¿Vale? No apagado Bueno Perfecto ¿Vale? Ahora te enseñaré Como queda Míralo emplatado ¿Vale? Con nuestro arroz Con lentejas Con nuestro molito de lentejas Ok